¡Por favor, ya! ¡Para! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Poga! ¡Agárralo! ¡Doctor! ¡Arrita el lado! ¡Pero era tan valiente! ¡Ahora parla! ¡Shh! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Pasa! ¡Nillos familiares! ¡Ahí parece que hubiese un ejército! Sí... Bueno, ahí están Peter, Monserrat, Nicolás Grace, Fernanda, Isabela Miguel Ignacio... ¿Qué? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Adiós! ¡Ven a mí! ¡Los familiares! Recapitulando, están Monserrat, Peter, Nicolás, Grace, Fernanda, Miguel Ignacio, Isabela y... Doña Francesca ¿Qué? ¿Doña Francesca ¿Eres tú? ¿Qué no sabías? ¡Y con el doctor Cabrera! ¡Ahí está su Carmen Avellana! ¡Ah! ¡Familia! 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 ¡Vengan! ¿Qué pasa, Teres? ¿Qué pasa, Teresita? ¿Qué? ¿Se aseguró? ¿Ya vieron el video que me hizo Fernanda? ¿Es que Fernanda te ha hecho un video? Olvídalo, olvídalo ¡Escúchenme! ¡La señora Francesca ha vuelto! ¿Sí? ¿Sí? ¿No, cómo? El Félix me dijo que la vio más cuerda que nunca ¡Ah! Y adivinen quién la trajo a las lomas El chisme Ay, Tiri, la verdad, yo no estoy por estos chismes, ¿ya? Permiso. Ay, ya, 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 soy tido y... ¡Ay, por el amor del señor Dios, Montserrat! Cuéntame qué está pasando en esa casa. Es el regreso del año. Realmente, yo soy el que todo lo ve y todo lo sabe aquí en Las Lomas. Soy el bacán de bacanes, muy bacanísimo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Buenas. Dígame, ¿usted conoce al señor Raúl del Prado? Sí, le conozco efectivamente. Allí vives en su casa. Un favor, ¿podría entregarle esta bolsita, por favor? Puedo, pero ¿por qué no lo haces tú, ah? ¿Te das flojera o qué? No, es que mi jefe me ha dicho que lo haga con mucha discreción. Tenga. Ah, ya. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Vaya, vaya, vaya nomás. Bien, pues, ¿será esto era? Vamos a verles. Vamos a tener una sapeada. Vamos a ver. Ah. Ah. Ah, ya. Bueno. Vamos a ver. Vamos a dejarle como la encontramos. Pero después le doy su encargo. Por el momento hay cosas mucho más interesantes aquí en las lomas, en el parque. Señorita Viviana. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, mira, Raúl quería saber, porque está un poquito nervioso, si hay algún movimiento extraño por acá. ¿Por qué? Bueno, el único movimiento extraño sería el que está sucediendo en la casa de los Maldín, y ahora que ha llegado doña Francesca. ¡Oh! ¿Regresó la señora Francesca? Sí. Ha venido con el doctor Cabrera. ¿Con Carlos? Sí. O sea que Carlos la ayudó a salir de la casa de reposo. Ay, qué lindo. Me siento cómplice. Le voy a contar a Raúl. Señora Viviana. ¿Qué? Ya que está por acá, ¿le puede dar esta señora Raúl? Le ha dejado un enano misterioso. Dice que su jefe le pidió total discreción, ya voy. ¿Ya? ¿Cualquier otra cosita me cuentas, ya? Ya, sí. ¿Y algo sospechoso? Francesca volvió con Carlos. ¿Qué me dices? De verdad, hay todo un alboroto afuera. Pero eso es toda una bomba, ¿no? ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Eh? Que tengo que retomar mi proyecto de película con los González, pero con la intervención de los Maldini, ¿qué tal? Sí, sí, claro. La cosa sería, ¿no? ¿Y esa bolsa? Ay, perdón. Me la dio Félix para ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay adentro? No sé. Es tu ropa. ¿Qué ropa? La ropa que usaste la noche que te secuestraron. ¿Qué ropa que me chabile. ¿Qué ropa que me chile la noche que te extiende la noche que te keluara? Pedrajo a ti. ¿Qué haría que me chamepele? ¿Qué te provoise la noche que te encuentran? ¿Qué te dice la noche que te fascinement?